El entrenador del Oporto Sergio Conceisao tuvo una tarde para olvidar este miércoles después de terminar a golpes con un aficionado de su propio equipo en la ciudad deportiva Portogaya en Olivaal. El técnico acudió a un encuentro entre el Oporto y el Benfica perteneciente al campeonato nacional SV19 ya que uno de sus cinco hijos juega en las categorías inferiores del Benfica. Durante el partido un aficionado blanquiazul presente en las gradas insultó al hijo de Conceisao y este no se quedó callado y en ese momento comenzó una discusión que llegó a las manos y en la que Tuvo que intervenir miembros de seguridad. El encuentro cayó del lado Lisboeta 1 a 2 con un tanto de Rodrigo Conceisao, hijo El entrenador del Oporto, nada más comenzar el partido. Pero en la segunda parte dejó a su equipo con 10 jugadores por ver dos cartulinas amarillas. Con este triunfo, las águilas roban el liderato al Oporto. El entrenador del Oporto, nada más comenzar el partido.